Alcalá Día a Día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Viernes de 12 a 2 de la tarde. Radio Guadaira. Radio 12345.com. Si te es más fácil, puedes acudir a la web municipal www.alcaladeguadaira.es y allí encuentras una pestaña donde te enlaza con Radio Guadaira para escucharnos en directo. Se acerca el fin de semana. Ya la pasada semana estuvimos hablando con el Centro de San Miguel, quienes nos estuvieron presentando pues esta nueva etapa, nueva temporada y nuevo curso para uno de los espacios de servicio público donde el espectáculo y sobre todo el teatro tiene su casa. Y este sábado pues vuelve a tener una cita preparada para ti, una cita que nos ofrece el Centro de San Miguel, de esas que no deja indiferente a nadie. Y se trata de la obra El Hueco, a cuyo director Jerónimo Arenal tenemos al otro lado del teléfono. Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, pues eres director de la obra El Hueco, me comentabas, que es una obra que ha surgido de la unión de ideas de Abrevadero Teatro y tú mismo. Sí, bueno, hace alrededor de dos años tuvimos un encuentro y ellos estaban buscando pues eso, espectáculo y director. Y entonces pues cuadraron las fechas y comenzamos a trabajar en un texto que se llama El Hueco. Este texto de Alberto Iglesias pues es un texto bastante especial, ¿no? Yo te podría contar cositas de la trama, pero lo interesante de todo, para no desvelar esa especie de nudo que tiene el espectáculo, eso es porque el público tiene que descubrir dónde se encuentran estos cuatro hombres. Ah, muy bien. A lo largo del espectáculo, ese es el gran misterio, ¿no? Claro, entonces es una obra interactiva, ¿no? Donde el público también tiene su... Más que interactiva yo creo que es lo que siempre hay que intentar buscar también entre el público, ¿no? Cuando tú muestras una historia o quieres contar algo concreto, ¿no? Esto siempre buscamos un público muy activo, muy que más activo, no que... O sea, que haga suya la obra, la está viendo, pero que le cree, sobre todo interrogantes, ¿no? Interrogantes de dónde están estos hombres, quiénes son, cómo han llegado ahí. Efectivamente. Porque lo que se encuentra el público de repente son, en un espacio muy, bastante estrecho, cuatro hombres que tienen que convivir sin saber cómo han llegado ahí y qué ha pasado con sus vidas que llevaban antes, ¿no? Entonces, ese es el gran kit de la cuestión, ¿no? La obra ahonda en la búsqueda de las nuevas masculinidades. Esto puede significar perfectamente que estos hombres se encuentran encerrados en un estereotipo, ¿no? O en una masculinidad que la sociedad les obliga a... A través de la cual la sociedad les obliga a marcar cada uno de sus pasos. Bueno, esto es lo que ocurre cuando trabajas con una obra que puede llegar a tener varios significados. Lo que ocurrió, en realidad, es que el texto estaba preparado para dos hombres y dos mujeres. Pero nuestro elenco, Abrevadero Teatro, son cuatro personajes masculinos. Entonces, le pedí amablemente al escritor, porque teníamos acceso a él, que nos hiciera una versión para cuatro hombres. Y entonces, claro, esto cambiaba, de alguna manera, un poco el significado interno, un poco, ¿no? Por una parte, nos pasó que mientras estábamos trabajando, surgió todo esto de la pandemia. Todos sabemos que la pandemia nos ha obligado a una convivencia, a veces, muy dulce y otras veces, un poco guerrera, ¿no? Entonces, también es interesante cómo ellos han entendido lo que es la convivencia en un espacio pequeño. Eso, por una parte. Y luego, lo que tú hablas, nos dio que pensar, en este momento del empoderamiento de la mujer, qué pasaba también con los hombres, ¿no?, en este momento de la sociedad. Pero, bueno, ese es un, digamos, un significado menor. Nos daba para pensar qué pasa con la deriva del hombre contemporáneo, ¿no?, en qué situación estamos. Y nos pareció interesante, pero el fondo de la obra es otra cosa. Es otra cosa. Tiene que ver más con quiénes son ellos, con dónde se encuentran y qué es lo que les ha pasado en la vida para llegar a ellos. Muy bien, pues hay que decir que estos cuatro actores de los que nos hablas, pues son Rafa Coca, José Antonio García Vaquero, Miguel Amador y Momi Gutiérrez. Eso es. Estos son los cuatro actores. Los cuatro actores de Abrevadero Teatro, de San José la Rinconada. Y que llegan, pues, bajo tu dirección, la de Jerónimo Arenal. Y la autoría del texto pertenece a Alberto Iglesias. Sí, Alberto Iglesias, pues, bueno, es un autor ahora que tiene un momento de lanzamiento bastante interesante. Varias de sus obras han sido galardonadas. Y, en concreto, estamos muy contentos con este texto porque nunca se ha llevado a escena antes. Entonces, eso es como un gran estreno mundial, ¿no?, para nosotros. Un estreno en primicia aquí en el centro de San Miguel. Lo digo desde la humildad de que es muy difícil muchas veces conseguir un texto que nunca se ha llevado, ¿no? Esto ha sido, al final, la decisión de llevarlo adelante ha sido un poco decir, bueno, pues, nosotros vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a coger este texto y lo vamos a lanzar al público, ¿no? Qué bien, qué bien, sobre todo porque hace falta muchísima valentía en estos tiempos que corren. Y, por el otro lado, está el público que está deseando de consumir productos nuevos, sobre todo, como bien decías, que les haga pensar y participar de alguna manera de lo que está viendo. Y, por supuesto, también qué bien que hayáis elegido Alcalá de Guadaira para estrenarlo en primicia. Desde luego, desde aquí en adelante, pues, serán actuaciones y actuaciones. Pero vamos a recordarle a todos nuestros oyentes de Radio Guadaira que quien quiera asistir es este 23 de octubre, este sábado, a las ocho y media de la tarde, para que tras la obra, pues, podamos salir a tomar una cervecita y unas tapitas y demás. Sí, bueno, recordar también que después del espectáculo va a haber un foro, porque nosotros ahora queremos, bueno, no solo que el público tenga ese encuentro con los actores durante el espectáculo, sino que además después podamos un poco charlar, porque creo que el tema para mucho, no quiero todavía desvelar nada, porque no quiero hacer spoiler. Pero el tema, de fondo, es bastante humanista, habla de la problemática de las personas, no en nada en concreto, sino con los vaivenes de la vida, ¿no? Y dónde nos coloca y en qué situación y cómo encaramos estos problemas y cómo los sacamos adelante, ¿no? Desde nosotros mismos. Pues sí, pues claro que sí, desde luego el ser humano complejo en sí mismo, pues más, si le añadimos todas las circunstancias. Bueno, pues, quien quiera reservar su entrada, ya sabéis, correo electrónico a centrosanmiguelarrobaendirectoft.com y también, si lo prefieres, a través de WhatsApp en el 615-37-1530. Una obra que se estrena en primicia, que además, pues, llega con un foro, con un debate, con una participación en la cual podrás, bueno, pues sacar todas esas dudas, aclara todas esas dudas que te hayan surgido, pues, disfrutando de esta obra. Y, como no, ahí estarán todos ellos, pues, deseando de veros en las caras. Jerónimo Arenal, a la dirección, Rafa Coca, José Antonio García Vaquero, Miguel Amador y Momi Gutiérrez, encima del escenario, con el hueco. Y no olvidar que fuera del escenario está nuestro técnico, Paco. Ah, por supuesto. También, importante. Pues, nada, un beso muy grande, muchísima suerte con la obra Jerónimo, esperemos que todo vaya viento en popa y muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Guadaira. Muchas gracias a vosotros, hasta pronto. Adiós, hasta luego. 11 y 23 minutos de la mañana, te recuerdo que hasta las 7 de la tarde encuentras las mesas de los voluntarios de Cruz Roja en la plazuela, con talleres, con la ruleta de las emociones, de la solidaridad. Ahí vamos a encontrar también información sobre todos los proyectos que tienen puestos en marcha y con los que están trabajando desde Cruz Roja. Están celebrando, ¿no? En vano la fiesta de la banderita y eso es lo que eso significa. Hoy sacan las huchas a la calle para que podamos hacer ese donativo de forma física, aunque te recomiendo que te hagas socio de Cruz Roja porque es muy poquito lo que pagamos cada mes y estamos ayudando de verdad a tantas y tantas personas, familias, niños, bueno, y situaciones, ¿no?, de extrema vulnerabilidad, bueno, ya sabemos, desastres naturales, personas que se encuentran en una situación devastadora, pues, por la guerra. Así que te animamos a que te hagas socio de Cruz Roja, si no lo eres, pero lo seas o no lo seas, hoy tienes una oportunidad de colaborar con ellos aportando a esa hucha tu donativo.